¡Hey! 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 ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Estefono Barrio. Te saludan los hermanos Carrión. Si no has de dar, no harás tantear. Si no has de dar, no harás tantear. ¿Por qué tanteando ganas a dedar? ¿Por qué tanteando ganas a dedar? Ay, 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 ay. Porque cuando hay uno que se respeta, tiene labia. Mamacita, chupo, mamas, harto, reviro, babeo, coso, descoso, estrujo, labo, plancho, cuido a niños a domicilio. Y si no te babeas con eso, estás en nada, mujer. Bendita sea la tuerca del rig de la llanta del camión que trajo el Seanel donde está parado este monumento. Ahí ya tienen medio canción afuera. Y terminan con esto. ¿Ahí me cubrió el video? ¡Está media larga! ¡Está media larga! Tus pechos no tanteo, tus pompis no manoseo. Y de tanto mirarte, amorcito, estoy que me mareo. Corazoncito, dile a tu mamita que yo soy tu pretendiente. No lo hago por picaría, sino por dormir caliente. Está bueno ese. No, ahora sí, díganme a la plena, ¿el Ecuadoriano es labia o no es labia? Por supuesto, el Ecuadoriano es súper labia. Por eso recuerden, caballeros, la mujer se enamora por el oído. Si usted quiere conquistar a una mujer bonita, dígale palabras hermosas. Dígale, muñeca linda, si Adán y Eva pecaron por una serpiente, yo por usted pecaría por todo el zoológico. Eres como la hierba, que sol en el campo nace. Eres como un carmenito, que en la boca se deshace. Dígale, muñeca linda, alá un dios, Moisés un profeta. Tú la mujer más bonita de todo el planeta. Yo no digo que soy rico, ni que tengo casa de teja. Pero tengo un amorcito más dulce que miel de abeja. Con un trocito de cielo, Dios hizo tu personita. Y mirándose a la tierra, dijo, ahí va una cosa bonita. A la guayaba madura, se le chupa la pipita. Pero a la mujer bonita, se le chupa la lengüita. Pero ya pues, amigo Stefano, algo también para los jóvenes. ¡Ay, mi conejito era tan barrigón! ¡Ay, mi camar! ¡Se sube la camar! Eso está bien. Pero tú estás equivocado, tú dices, ¡ay, mi conejito era tan barrigón! ¿No es barrigón? No, no, no. Esa es diversión, esa es diversión. Pero, bueno, siguiendo, cuéntame, ¿cómo has conquistado a una mujer vos? La mejor forma de conquistar a una mujer siempre hablando de palabras bonitas. De pronto tú ves pasar a una chica, dile, sorprende con esta pregunta, dile, corazoncito, ¿dónde queda la fábrica? Ella te va a decir fábrica de qué, tú le dices fábrica de mujeres lindas como usted. Esa no me la sabía. O también le puede decir, amorcito lindo, si Cristóbal Colomio diría, al verla usted diría, Santa María, ¿qué pinta tiene la niña? Si la chica, logras amargarle una sonrisa, dígale, corazoncito, desde que la vi ya estoy con una sed loca. Esta sed loca no se apaga con beber, se apaga con otra boca, que tenga la misma sed. Yo la que me sé es esta, tremendo sartén para mis dos huevitos. No, no, tampoco, ahí te van a dar con el sartén. Te van a dar con el sartén. Oye, eso funciona. Ahí te dan con el sartén, tú tienes que ser delicado, amable con la chica, si ves que la chica va con la mamá, alaga también la belleza de la mamá. ¿En serio? ¿Cómo le puedo decir? A ver. Le puedo decir, corazoncito, tu madre tuvo que ser una pastelera, porque un bombón como tú no lo fabrica cualquiera. Ustedes han sido mujeriegos a veces. O sea, ¿qué significa? Oye, la mujer de usted está que lo mira. No, no, ella sabe, ella sabe, cuando yo le conquisté a mi mujer, primerito le conquisté a la suegrica. ¿Cómo le dices? Ahora, explícame, porque yo tengo, te cuento algo. Yo tengo una chica que no me da chance porque la mamá no quiere que esté conmigo. Ya. Sí. ¿Quién le puede decir a la mamá? Yo le dije a mi suegra, cuando yo era pequeñito, me gustaba el queso tierno. Ahora que soy grandecito, me encantaría ser su yerno. Bueno, está bien, pero si la suegra se pone a su porte dura, dice que sí, que tú no vales, que eres un vago, sinvergüenza, que no te conviene. Para eso te parece a suegra, también hay unos pesos chéveres. A ver, dime uno. Tú le puedes decir, suegra, o dile a tu chica mejor, yo te quisiera querer, pero tu madre no me deja. ¿Y qué no se ha de meter ese demorio de vieja? Bueno, pero eso es para las mentichas. A ver, tú eres ecuatoriano. Sí, bueno. ¿Tienes labio o no? Obviamente, tú ecuatoriano tiene labio. Y si yo no ecuatoriano tiene labio, ¿qué significa? Es difícil de creer eso. Es que es duro ver un ecuatoriano que no tenga labio, porque normalmente el ecuatoriano se la juega para conquistar una mujer. Le mete el labio hasta donde sea, aunque hay mujeres que ya jueguen con el labio. Y eso es muy importante que el muchacho, el joven, hable bonito. Recuerden, caballeros, la mujer se enamora por el oído, el hombre por la vista. Nosotros vemos una chica guapa, bien, con un traje sexy. Nos llama la atención, nos enamoramos y vamos detrás de esa belleza. Pero la mujer va detrás del hombre que habla bonito. Tú puedes ser feo, flaco, gordo, viejo. No importa. Lo importante es que tengas labio. El ecuatoriano es labioso. Y eso es lo importante. Así conquistas a una dama. A ver, esa es una gran verdad. Porque yo cuando era de muchacho, era bien tímido. Cuando tenía unos 15 años. Ah, vas a contarnos la historia que me dices en arte. A ver, vamos a un ratito. Vamos a poner un efecto de sonido para esta historia. Si es romántica, si es triste, ahí va el efecto de sonido. Bueno, así es. Como les decía, yo en mi juventud era bastante tímido. Mi primer novia tuve a los... ¿Novio? Novia, novia, novia. Novia tuve a los 17 años y se llamó segunda. Pero la que se declaró fue ella, no yo. Porque yo como era tan tímido, yo solo la... A ver, entonces tú no tenías labio a esa edad. No, no, no. Por favor, tú no puedes estar en mi video. Esta es la época de patrullando con labios. Entonces ella tenía labios y tú no. Escucha, escucha. Yo pensaba, equivocadamente pensaba que solo con mirar yo podía enamorar a una chica. Pero yo estaba confundido, ¿verdad? Yo solo mirándola entonces la chica me dice, oye, ¿qué es lo que quieres con... Tú quieres que sea tu novia, ¿verdad? Yo digo, sí, sí, claro, sí quiero que sea tu novia. Entonces, como yo era tan tímido, decía, somos novia, está bien. Y yo recuerdo que en aquel tiempo me iba a una presentación a un pueblo en el Carmen, Maradí. Y nos fuimos con ella, ¿no? Y en el camino yo me puse a conversar de otras cosas. Equivocadamente me puse a conversar de que el arroz está caro, que la vida está dura, en vez de seguir con el diálogo, ¿no? Ya, al vecino. Claro, sí, cuando yo ya llegué a la presentación, la chica y todos los de un grupo, porque eran un grupo culturico, entro, perdón, iba a salir de la buceta y la chica dice, hey, ¿qué pasa? No te me vayas todavía. Digo, ¿por qué? Es que no me has dado un beso. Oye, ¿y? Claro, dice, no me has dado un beso. Entonces, en aquel tiempo yo pensaba que al dar un beso yo tenía que dejar de respirar. Entonces, la chica me da el beso y yo también le doy el beso, ¿no? Y yo ya me ahogaba, pues, tanto tiempo que la chica me estaba besando. Y digo, mejor, y salgo de la buceta corriendo, ¿no? Y le digo a mi hermana, eso ha sido feísimo, digo. Para eso, mejor, me sigo haciendo la mano, ¿eh? Ahora sí te voy a contar mi historia. Yo conocí a una chica cuando tenía mis 15, 16 años. Su papá era sumamente celoso. ¿Ya? No te permitía conversar, no te permitía que tú la veas. Yo era sumamente celoso de papá, de mi novia. Un día llego a visitarla y le dice, mi papá está aquí, no quiero que vengas. Mi amor, pero un ratito, no más quiero verte, como decía por la ventana. Digo, mi reina, vamos un ratito al maizal. Pero no decía, le querés hacer algo de tiempo. No, dice, le puede venir mi papá. No, viene tu papá, un ratito, vamos a al maizal. Y nos vemos al maizal. Ya. Y dentro del maizal, le quedo mirando un momento y le digo, ahora sí, mi hijita. Sobre el vestido, ya está, mi hijita. Ahora bájate las calzones, ya está. Ahora agáchate, ya está, ¿qué más hago? Ahora, haz como que estás cargando porque viene tu papá. Dime tu la cara, ¿cree que el contenido es labioso? Otra vez son más sumamente labiosos. ¿Y usted? Yo pienso que hay ecuatorianas que buscan a los labiosos y a otros los pintas como yo. Y permíteme decirte también que la mujer es la alegría del corazón y el azote del bolsillo. La mujer es la obra maestra de Dios. Especialmente cuando tienen al diablo en el cuerpo. Ay, maestra madre. Sí. Y bueno amigos, hasta aquí llegó el video de hoy. Si te gustó no olvides darle me gusta, suscríbete a este canal si no lo has hecho. Y no olvides seguir las redes sociales a mi amigo Los Hermanos Carreón que está como... Hermanos Carreón Ecuador. Y tú Alexandre, ¿cómo estás? En Instagram soy como... Y en Facebook como Alexandre. Bueno, yo igual voy a poner sus cuentas aquí abajo para que nos sigan. Así que ¡Chao! ¿Viendo aquí o viendo allá? ¿Viendo al campo? ¿Sabes que se lo voy a poner en la toma así como salió?